¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mexi y René en un gameplay de Minecraft para mostrarles una semilla que me ha gustado. La semilla es la siguiente, es 32, 46, 36, 06, 74, 21, 65, 29, 105. De todas formas aquí tienes la semilla por si me llegué a equivocar. Y pues ¿Qué podemos encontrar en esta semilla? Más que nada vamos a poder encontrar un respawn de zombies en la superficie que contiene el disco gato. Aparte de que contiene todos los biomas, contiene el... bueno vamos a iniciar ahorita ya les explico un poquito para no ser muy aburrido este video. Contiene el bioma de nieve, el de desierto, el de selva, tiene pradera, montaña y también tiene más o menos del lado izquierdo una parte de bioma champiñón que es muy muy bueno. Y pues mientras quiero mandar saludos también a Saúl Ortega, a Ismael Borbolla, a Jerry099, a Jessit Colín Martínez y a Ferchis, una gamer ahí luego la buscan que también empezó a hacer gameplays. Le mando saludos y pues WTF ahí tenemos las imágenes de cómo es esta semilla. Yo dije WTF, ya lo tenía todo preparado para este video y yo voy a subir un poquito para acá. Como ven del lado izquierdo tenemos lo que es la nieve. Arribita esa isla que se ve creo que es la isla champiñón. Arribita ya es la mayor parte del desierto, luego está un poco de pradera. En medio tenemos un bosque y del lado derecho tenemos lo que es también mucha selva. Y también arribita mucho pantano y ya al último que ya no se generó muy bien es un poco de nieve y desierto. Pero pues ya es ganancia, el que tenga todos los biomas ya es ganancia así que espero que te guste. Y para que vean la ubicación de dónde está el respawn de zombies junto con el disco gato pues es irse todo derecho. Y nos vamos a ir para acá para hacerlo un poquito rápido. Rápido, rápido, muchas gracias por el apoyo. Y acá está. Yo ya lo... Ahora sí que ya le di su manita de gato. Pero pues aquí está la ubicación exacta. Y es esta, es X354, Y66, YZ-52. Ahí para que se ubiquen un poquito. Realmente es una semilla que sí me gustó. Tiene unas partes planas de pantano. A mí me gusta mucho el pantano como para hacer ahí mi casa. Pero pues el disco gato está acá. Es una forma rápida de conseguirlo. Bueno, aquí está el disco gato. Gato, gato. Junto con el respawn de zombies. Aquí que hay. Aquí tenemos granos de cacao. Un poco de piedra rojiza. Y aquí ya no dije nada. Tenía pólvora. Dos lingotes de hierro. Un pan. Comete el pan. Cometelo. Granos de cacao y cuerda. Pero pues mientras vamos a poner el disco de música. Gato, 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 gato. Está acá. Y pues nada. Espero que te guste este video. Ya saben. Aquí su amigo Mexi René. En un gameplay de Minecraft. Así que espero que me des un like. Y que, bueno, más que nada te hago la invitación. Que si te gustó este video. Y quieres próximamente ver más. Te suscribas a nuestro canal. Así que, sin más que decirte. Cuídense mucho. Y nos vemos después. Un adiosito. Y hasta luego. No sé, hasta adiós. Bye. Cuídense. Adiós.